Lo que hemos visto hasta ahora es una buena organización. De hecho, la fila de este negocio en que empezamos es la más larga que he visto en mis tres. Este es mi cuarto año, es la más larga que he visto y está allá abajo. Ya mi inspector fue y examinó el chopper, cuáles son los que ellos dicen los hot items, los primeros artículos. Dos cosas, que esté debidamente rotulado y que haya cantidades suficientes en relación a lo que dice el chopper. Si el chopper dice 200 televisores, como mínimo tiene que haber 200 televisores. Y el inspector me acaba de decir, Javier Olmo, que tienen muy por encima de los 200 televisores. Que es un asunto que nosotros le requerimos a los comercios, ¿verdad? Para que todas esas personas que usted ve ahí, cuando entre, pues tengan oportunidad de tener su televisor. Si fue eso lo que vinieron a buscar, pues dar un ejemplo. En esta primera parte los inspectores van a entrar y están entrando en las distintas regiones que nos dividimos en Puerto Rico. Para examinar estos puntos que les acabo de dar, particularmente cantidades y rotulación. Hasta ahora no me han reportado ninguna multa.